¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado. Cuidado. No, hay que ayudar a la papá. Valeria, Angelina, vayan a lavar los tomates y pepinos. Hoy cocinaremos corazones de cordero. Primero lo cortaremos en trozos pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sazonamos con pimienta y sal. Añadan vinagre de sidra de manzana al 5%. ¡Suscríbete al canal! Déjenlo marinar. ¡Suscríbete al canal! 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 Angelina, no tengo señal aquí. Vayamos hacia allá. Vamos. Angelina, no tengo señal. ¡Suscríbete! 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 Los tomates se ven buenos. Come. ¿Dónde está Valeria? No lo sé. Salí y encontré frambuesas. ¿No fuiste a la cascada? ¿Qué? ¿No fuiste a la cascada? No. ¡Ves! ¡Vas! ¡No muertos! ¡E환! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos para allá! Papá, ¿tienes un pincho extra? Sí, ahí sobre la mesa. Por cierto, esto es lo mío. Ahora es lo mío también. Es algo hereditario. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En el Cáucaso decimos, da y ganas, esconde y pierdes. Compartamos las emociones positivas. Y escondamos muy lejos los negativos, para que podamos olvidar. Por la positividad, amigos. A su salón. Esto está muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!